Precisamente hablando de las madres, acá tenemos algo muy especial por parte de todos los presentadores y las caras de Nex para sus madres. Veamos esto. Una de las cosas que me recuerda muchísimo a mi mamá y yo estoy segura que a muchos de nosotros adultos siempre las primeras anécdotas son de algunas travesuras que hicimos cuando estábamos más pequeños. Yo ya estaba en secundaria, en los primeros años de secundaria, digamos primero o segundo año en primer ciclo y mi mamá todavía me peinaba porque yo misma no lo hacía, se me dificultaba e incluso pues en ese momento iba una vez en el autobús y resulta ser que mi mamá me peina con dos moñitos. Ya tenía yo más de 11, 12 años y ¿qué ocurre? Me daba muchísima pena llegar así a la escuela, me quité los dos moñitos, me puse una sola cola porque me daba pena llegar a la escuela así de esa forma, pero ¿qué pasa? Una vecina me vio en el autobús haciendo esa hazaña y le fue con el cuento a mi mamá. Acto seguido llegué a casa y tremenda rejera y regaño que me dieron. Ese día aprendí pues que si mi mamá me peinaba tenía que regresar igualita y ya después lo hacía yo misma. Bueno, alguna anécdota graciosa con mi mamá fue cuando yo estaba en secundaria. Decidí fugarme un día de la escuela porque no quería llegar a dar clases, pero cuando regreso a la casa después de esperar el ciclo completo de las clases, llego y dice mi mamá ¿y por qué tú no fuiste a la escuela? Es decir, me sorprendió eso y más quedé sorprendido cuando me dijo cuando uno no quiere ir a la escuela mejor se queda en la casa y no anda perdiendo el tiempo por las calles. Es que tengo tantas anécdotas con mi madre y de verdad que la amo muchísimo y esa es una de las que recuerdo porque desde entonces se crea ese compromiso de hablar siempre con la verdad y decirle las cosas a tu madre. Y en este día tan especial, en el Día de las Madres, quiero enviarle un saludo a mi mamá y un fuerte abrazo que ella hace parte del motor también de mi vida y gran enseñanza también se la debo a ella profesionalmente también y ahora como papá al tener que criar a mis hijas y eso es lo importante, el amor de una madre no tiene edad para un hijo, siempre va a ser mamá. Bueno, con mi mamá más que una anécdota chistosa, esa es su personalidad, ella es muy alegórica, alegre, todo el tiempo es chiste con ella porque ella es así, es una madre santeña y es una persona muy autóctona, muy folclórica y algo que siempre recuerdo mucho y tengo muy marcado son aquellos fines de semana cuando mis hermanos y yo estábamos dormidos y ella nos despertaba con la música típica a todo volumen y la escuchábamos tocando la churuca pero lo raro es que esa churuca era de adorno y nosotros decíamos, pero cómo ella está tocando esa churuca si no tiene el palito para tocarla. Cuando salíamos a verla, ella estaba tocando la churuca con un tenedor así que bueno, estas y muchas anécdotas que mi mamá tengo para el recuerdo, así que nada, esto lo hace especial y única te amo mami, eres la mejor. De mi mamá tengo muchísimas anécdotas que contar, pero sin duda alguna la que me ha marcado ha sido la pasión por la cocina siempre desde pequeño nos enseñó a cocinar y a mí me tocaba hacer almuerzo para llevarle al trabajo a mi papá y a mi mamá durante mis vacaciones, también creyó mucho en que la educación es la mejor herramienta para salir adelante y por eso ella se preocupó muchísimo por educar a todos sus hijos y también por supuesto la educación que recibimos en casa en valores, en principios, saludar, pedir permiso, dar las gracias, fueron cosas muy importantes que nos enseñó mi mamá. Jacinta López, te amo muchísimo. Acompañé a mi mamá a uno de sus chequeos rutinarios, eso fue, pónganse un lunes y la doctora le dijo que le encontró algo en sobrepeso y le mandó a hacer algo de dieta. Posterior a eso, de hecho un día después, es decir el miércoles, tenía otra cita con la misma doctora en la misma clínica y cuando se fue a pesar, para la sorpresa de todos, mi mamá tenía alrededor de 15 libras más y entonces en el momento ella se molestó y comenzó a decirle que o la pesa o los practicantes que le habían tomado el peso estaban mal. Entonces ahí comenzamos a reírnos todos porque la doctora le dio algo de razón y entonces los practicantes también pues quedaron como que algo inertes en la situación del momento. Ya luego, luego fue todo risa, pero pues esa es una de las anécdotas que tengo más recientes con mi mamá. Así que te amo madre, un beso, hasta Darien, te amo. De mi madre muchísimo que contar, pero siempre, siempre, cada viaje, cada vez que suena Bohemian Rhapsody de Queen o sea, para todo el mundo, o sea, es como que es la canción del momento y le sube el volumen y canta con Freddie Mercury, es la verdad algo súper único en ella y un momento que para mí la representa con cierta gracia, con cierta emoción, con cierta felicidad, la grandeza a partir de ese momento y todo lo que me ha transmitido en la música. Te amo mamá. Bueno, anécdotas de mamá. Mi mamá es una persona sumamente amorosa, entregada a su familia y siempre colabora con todo el mundo, pero siempre fue una mamá que nos dio disciplina, ¿verdad? Y uno pensaba que en ese momento de adolescencia uno podía contestarle a mamá y después salíamos huyendo porque mamá tenía algo y lo tiene todavía, no tiene pepitas en la lengua y a veces nos escondíamos debajo de la cama y mamá con fuerza levantaba la cama y nos sacaba de ahí. Pero agradezco hoy en día todas esas enseñanzas porque si hay algo importante en la formación de niños, la certeza, el castigo y la disciplina, los hacen sociedades, los hacen personas de sociedad que nos ayudan a ser mejores cada día. Gracias mamá, te quiero mucho. Una anécdota de mi madre es que siempre nos decía que en la casa había que aprender a hacer de todo, cocinar, lavar o fregar sin distingo. ¿Eso por qué? Porque en mi hogar la mayoría somos hombres y solo había una niña, una gran mujer, muy luchadora y que gracias a su esfuerzo hoy soy quien soy. Doy gracias a Dios por esta mujer ejemplar y muy valiente. Bueno, les voy a compartir dos curiosidades. Por un lado, cuando yo era chiquita decían que era igualita a mi papá y yo no sé qué pasó en el camino y ahora de adulta parece que soy idéntica a mi mamá, todo el mundo nos lo dice e incluso yo cuando he visto ciertas fotos de ella, a veces me he confundido y pienso que soy yo. Por el otro lado, mi mamá es la mejor compañera de viajes, ella a todo dice que sí, así que hoy quiero desearles a todas las madres en su día, feliz día de las madres, que Dios me las bendiga y muy en especial a mi mamá, Soida Vega. ¡Guau! Tengo tantos momentos especiales y jocosos con mi madre y voy a contarles, esta señorita que está aquí sabe bailar gracias a ella. En una amplia cocina cuando esos olores agarraban, yo me iba para la cocina, yo era mi mamá a picar o algo y estaba ese tipiquito, bueno, ahí arranco yo a aprender a bailar gracias a mi querida madre. Otra historia que pudiera contarles es que, bueno, éramos grandes compañeras de carnavales, carnavales, si yo estaba en la capital y en Chiriquí había un punto de encuentro, ella agarraba su bus, llegaba de Chiriquí hasta Santiago y yo de Panamá a Santiago y se decía a disfrutar los carnavales. Así tengo miles de historias para contar que esa mejor amiga es ella, mi madre. Algo que me da mucha risa es que mi mamá se molesta conmigo y yo nada más la tengo que llamar y ya, se le va. O sea, yo soy la luz de sus ojos, yo soy el único hombre entre tres hermanos, mis dos hermanas mayores y yo, y yo sé que yo soy el favorito entre mis dos hermanas. Así que eso me ha dado a mí una tanta seguridad de que yo sé que yo nada más tengo que coger el teléfono, llamar a mi mamá y ya, ella siempre va a estar ahí, siempre me ha ayudado, siempre me ha apoyado, siempre me habla y yo creo que esa es una anécdota que supere ese sentimiento que yo tengo con mi querida madre, como le digo yo. Así que, feliz día a todas las mamás en su día.